¡Bien, y bien, y bien! Mis pequeños drucos, bienvenidos una vez más a MagicBlobTK. Hoy por fin os traigo mazo de zombies con la nueva colección de Innistrad, Crimson Bow. Llevo mucho tiempo haciendo esperar este vídeo, lo sé. Os he traído todos los demás mazos tribales, prácticamente todos los demás mazos del actual estándar. Ya sabéis, pues vampiros, licántropos, etcétera, etcétera. Todos los mazos buenos, los mazos menos buenos, los mazos de todo tipo. Pero entonces nos faltaban los zombies. Y de hecho de zombies hoy os traigo la versión mono negra, pero es que mañana os traigo la versión azul negra. La versión Dimir, que quizás sea un poquito más interesante porque es más variada en cuanto a temática. Esta es más de jugar criaturas y atacar, aunque tiene una gracieta bastante chula, que es la masacre de Gancho Carne, que no solamente mata todas las criaturas de la mesa, incluyendo las tuyas, sino que te hace ganar un montón de vidas, pero sobre todo se las puede hacer perder al rival y ganar la partida con este masache de ganchos... bueno, ya sabéis, masacre de Gancho Carne. Yo siempre prefiero llamarlo El Gancho, de hecho casi todo el mundo le llama El Gancho. Bueno, de todas maneras, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo un enlace a mi canal secundario, en el que justo acabo de subir hace un ratito un gameplay extenso con un montón de partidas jugando este mazo. De acuerdo, un poco como contenido adicional, o sea, es decir, este vídeo, y de hecho de aquí en adelante va a ser así todos los días, voy a subir aquí al canal principal, a Magiblioteca, un vídeo hablando de un mazo, bueno, casi todos los días, ya sabéis, hablando de un mazo, comento las cartas, explico un poquito cómo funciona, jugamos dos o tres partidas y luego, además, adicionalmente, como digo, debajo del vídeo en la descripción, os dejo el enlace a ese segundo vídeo, en el cual ya me explayo con más partidas, 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 simplemente para ver un poquito el gameplay del funcionamiento del mazo, así que os invito a que lo veáis y si no os habéis suscrito al canal secundario MTG Beast, bueno, pues os animo a que lo hagáis, que lo tenéis ahí, es gratis y me estaréis apoyando, ayudando un montón. Ya sabéis que voy a hacer un montón de cambios para este año 2022 y esto solamente es un poquito el comienzo, es compaginar los dos canales, que este canal sea el canal entre nosotros, digamos, el canal en el que explico el mazo, mis opiniones, lo jugamos, lo voy comentando, etcétera, etcétera, y luego ese canal secundario simplemente con gameplays y muchas otras cosas que va a haber estos meses, ¿no? Otra de las cosas, por si no os habéis enterado, estamos haciendo un concurso de relatos cortos, ¿vale? La temática de esos relatos es libre, solamente pido como condiciones que contenga al menos dos personajes de Innistrad, ¿vale? De esta Innistrad, Cacería de Medianoche y Compromiso Escarlata, que son las dos últimas colecciones de Magic que acaban de salir, elegís dos personajes que queréis que tengan nombre, por ejemplo, uno de ellos podría ser Jadar, ya muertos de Nefaria, por poner un ejemplo cualquiera, y otro, pues, el que queráis, ¿vale? Cualquier otro personaje de Innistrad es válido, que aparezcan. Luego la temática es libre, como si queréis llevarlos al futuro, al pasado, a los dinosaurios, o lo que queréis, la historia es vuestra, el relato, y tiene que tener como máximo dos mil palabras. Si queréis participar, podéis mandarme un correo electrónico a magiblocktk.gmail.com Os dejo también el correo debajo del vídeo, en la descripción, con vuestro nombre, ¿de acuerdo? Y el archivo, ya sea PDF, texto plano, Word, el archivo, el formato, no le importa cómo me lo mandéis, y pasaréis a participar en dicho concurso. Por cierto, por si no lo sabéis, están abiertas las inscripciones hasta el día 24 de diciembre. Hasta ese momento tenéis tiempo de enviarlas. Yo ahí tendré unos poquitos días para leérmelos todos, y el día 25, bueno, realmente voy a tener todos estos días, ya me los estoy leyendo, de hecho, el día 25 publicaré una encuesta con los tres relatos que mejor me han parecido, ¿vale? Los tres que más me han gustado, y ahí ya votaréis vosotros, ¿de acuerdo? Abrimos una encuesta aquí en YouTube, votaréis cuál es el que más os gusta, y el día 30, por la noche, saldrá un ganador. Y el día 31 haré un vídeo con el relato de ese ganador. Por cierto, el ganador, por si os interesa, se va a llevar de premio a este mazo que envío a casa. Es un mazo de Commander, de estos que vienen 100 cartas, y dos legendarias foil, es el mazo de muertos vivientes desatados. Es que estaba buscando el nombre, es una Dimir de zombies, de hecho, me viene perfecto que el concurso de precisamente este mazo de Commander. Por si queréis ver el contenido, pues buscadlo por ahí por YouTube, bueno, pues yo te iba a decir por Google. Poned Magic Commander, muertos vivientes desatados, o algo así, o preconstruido de Commander, no sé cómo... Pero buscadlo si queréis para ver el contenido, pero es que está muy chulo, y es para el ganador de este concurso, que es la primera vez que hago un concurso, pero tengo planeado que en los próximos meses hagamos más concursos, y lo que decía hace unos días, mi plan para este año 2022 es que participéis más, simplemente que forméis más parte de la experiencia del canal, ¿no? Habrá invitados, vosotros, algunos... Ya estoy... Eso es un tema que ya estoy moviendo, que ya estoy tratando, y bueno, haremos cosas así un poco, pero quiero que participéis y que seáis parte, digamos, también de la experiencia. Como digo, no solamente yo hablando, 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 sino que, bueno, creo que os va a molar bastante y que merece la pena. Bueno, a ver, volviendo al tema del mazo, que es a lo que hemos venido, como siempre también, es que soy un montón de... Soy un spammer, vamos, os dejo un montón de cosas en la descripción. De momento en la descripción tenéis el vídeo de gameplays de este monoblack de zombies, el correo electrónico al que tenéis que mandar los relatos cortos como máximo de 2.000 palabras. Se da por hecho, por favor, un poquito de cuidado con la ortografía y la gramática, que estén bien. Ya he recibido un montón de relatos, están todos muy bien, me están gustando mucho, así que enhorabuena a los que habéis enviado ya, gracias por haberlos enviado y, bueno, os animo a todos los demás a hacerlo. Y luego, además, el listado completo de este mazo, que también lo tenéis en la descripción, ¿no? Bueno, es un mazo de zombies, como digo, más bien tirando agresivo, monoblack sin misterios. Voy a empezar por las tierras, ya que es monoblack, pues llevas 20 pantanos nevados y nevados hacen que puedas jugar 4 refugios anónimos, que es una de las mejores elecciones que puedes llevar de tierra, porque se puede convertir en criatura de todos los tipos. Estos refugios anónimos son zombies, lo cual puede generar sinergias en este mazo. La primera carta que nos llama la atención, Campeón de los Muertos, es un excelente drop de coste 1, o sea, una excelente jugada de coste 1 para este mazo, porque es un zombie que crece según van entrando más zombies en juego. Y puedes hacer que entren muchos zombies en juego, como iremos viendo luego en las partidas, ¿no? Y haciéndolo crecer. Luego, la Sempiterna Gast de Onda, que es una carta que se juegan muchos mazos, es muy buena, y resulta que es zombie, así que va perfecta en este mazo, es versátil, porque o mata criaturas o te pone ficha de tesoro, siempre hace algo, ¿no? Y luego tenemos el Recta Mazmorras, que en este mazo es simplemente un león de la sabana, o sea, por 1, una criatura 2-1. La habilidad no la vamos a poder aprovechar nunca, porque no tenemos nada de mazmorras. Y entra en juego girado, no es importante porque es una criatura agresiva, es un mazo agresivo, no la quieres para andar bloqueando, ¿no? Lo importante es zombie. La verdad es que tenemos unos cuantos zombies bastante buenos actualmente en estándar. Vale, luego vamos al coste 2. No voy a considerar al adversario intrépido, digo, al adversario podrido como un coste 2, lo vamos a considerar como un coste 5, de hecho, ¿lo puedo poner aquí en medio? Sí. Porque esto, a ver, a ver, lo juegas, se puede jugar por 2, de hecho, alguna vez lo puedes jugar por 2 para rellenar la curva de mana en el segundo turno y dices, pues no tengo jugada de segundo turno. A veces merece la pena jugarlo de segundo turno y ya está. Tienes por 2 de mana una criatura 2-3 con toque mortal. Pero lo importante es, con 5 de mana u 8, si pudiese ser, pagar ese extra, esos 3 manas extras cada vez, para poner varios tokens de zombies. Y esos zombies, esos tokens 2-2 de zombie, tienen la habilidad de descomposición. O sea, es decir, después de atacar se mueren y no pueden bloquear, pero es un extra, son gratis. Es decir, al final, por no mucho mana, has puesto bastantes permanentes en mesa y se agradece bastante. Bueno, ya lo hemos comentado, entonces. Bien, luego tenemos, en el coste 2, más criaturas sigo. Desgradador de la tumba por 2-1-3-3. Está perfecto, recuerda a los buenos tiempos de los mazos mononegros de sui... Bueno, iba a decir Suicide Black. Muchos de vosotros no lo habéis conocido, pero los más viejos sí que conoceréis, las viejas Suicide Black. Se llamaban así porque eran muy suicidas, porque muchas de sus criaturas te hacían daño, y es el caso. Pero claro, pegan mucho, claro, por 2 un bicho que pega 3 está muy bien. La habilidad de aprovechar es casi irrelevante, pero solo casi. Puede llegar a ser relevante, así que no hay que desdeñarla, ¿no? Hadar llama Muertos de Nefalia, el pobre, no es zombie, pero pone tokens de zombie. Todos los turnos atacas y te vuelve a poner otro token de zombie con descomposición. ¿Por qué es bueno eso? Es bueno, pues mira, con el campeón de los muertos, por ejemplo. Porque todos los turnos entra en juego un zombie nuevo que sigue haciendo crecer el campeón de los muertos. Y eso es bastante útil. Hadar funciona muy bien en este mazo. Llevamos 3 copias a pesar de ser legendario. Luego tenemos un par de tumularios, que bueno, otro bicho que por 2 pega 3. Entonces, también entra girado, pero no es tan importante, porque digo, es un mazo agresivo. Trata de ganar atacando, no trata de intentar defender. O sea, que te entra enderezado para defender, para bloquear, no es el objetivo de este tipo de criaturas. Y si te lo bloquean en un ataque, por ejemplo, y la criatura defensora se muere, pues te deja un 2-2, ¿no? Eso está bastante bien, ¿no? Bueno, también si él bloquea, ¿vale? O sea, en cualquiera de los dos casos. La pone de gírala, por cierto, el token 2-2. Vale, en el coste 2 llevamos otras cartas. Llevamos agarro infernal, que es el mejor removal de estándar. Uno de los mejores removals de todos los tiempos, prácticamente. Y va a decir, por 2, instantáneo, destruye cualquier criatura. Ya está, sin pegas, no es lo habitual. Pierde 2 vidas, pero ya digo, en un mazo agresivo es menos preocupante. Y gancho, el gancho, la masacre de gancho carne. El gancho, que yo lo pondría más bien para coste 4 o para coste 5, ¿vale? Porque es una carta... Vamos a poner en el coste 5, venga, va. Para hacer menos 2-2, menos 3-3, para asegurarte de que matas todas las criaturas del rival. Oye, Domingo, pero es que te cargas también tus criaturas, no importa si vas a ganar la partida. Pensad que por cada criatura tuya que muere, le haces perder una vida al rival. Muchas veces lo que ocurre es que tienes 3, 4, 5 criaturas en mesa, atacas, dejas al rival a 5 de vida, gancho carne, mato todo y encima gano la partida con ello, ¿no? Así que realmente el gancho carne no es para matar criaturas del rival, es para ganar la partida. De hecho, incluso en alguna partida te puede merecer la pena. Jugarlo, por ejemplo, de segundo turno, con dos manos negras lo juegas y ya está en mesa. Y a partir de ese momento, cada criatura tuya que muere, y muchas de tus criaturas mueren, porque fijaos, muchas son, por ejemplo, tokens de Hadar, ¿no? Que se va muriendo, puedes hacer la habilidad de aprovechar, te gusta que se mueran las gas de ondas para que te aporten valor... Es decir, este mazo tienes muchas cosas que quieres que se mueran y que hacen que el gancho sea todavía mejor, ¿no? De hecho, en el coste 3 tenemos jinete sin cabeza. Si muere este jinete sin cabeza o cualquier otro zombie que controles que no sea ficha, pues te deja un token 2-2. Y seguimos con el círculo de criaturas que mueren que me aportan algo, ¿no? Y esta es bastante, bastante buena porque va a ser prácticamente siempre un 2 por 1, si no incluso más. Y funciona bien, pues ya digo, con el gancho. Y funciona bien con el campeón de los muertos, porque también entran zombies en juego. Ojo, y por 3 pega 3. No está mal tampoco, es una criatura agresiva. Ya sé que solamente aguanta 1 y, por ejemplo, las gas de ondas se ríen bastante del jinete sin cabeza, pero te deja siempre el token 2-2. Y eso está bastante bien y es bastante sinérgico en general. Y luego en el coste 4 llevamos 3 copias de Muerte de Ébano Dracoliche. Es legendaria, ¿de acuerdo? Así que tampoco conviene subir a 4 copias. A ver, he visto listados de zombies. He estado informándome un poco a ver qué es lo que juega la gente. He visto gente que lleva hasta los 4. Sinceramente me parece una locura. De hecho, lo he estado probando con 4 y es que te encuentras muchas veces con 2 o 3 en mano. Y claro, son legendarios, no puedes jugarlos. Y de hecho, como vuelve desde el cementerio al juego, ¿vale? Con 2 o 3 copias es suficiente. Es un bicho con que te salga 1 por partida ya lo vas a poder jugar e incluso rejugar desde el cementerio, ¿no? Es muy bueno, ¿eh? Por 4 pega 5 y volando. Entonces, muchos finales de turno... Mira, al final de tu turno te meto el dragón este. La gente no se espera que le vayas a pegar de 5 volando. Y gana bastantes partidas. Y además, como os digo, se salta bastante bien el removal. No vale porque, bueno, no es que se lo salte. Si te lo matan o matan otros bichos, puedes rejugarlo desde el cementerio, lo cual es bastante bueno. Y sobre todo habría de estello. La verdad es que es una carta muy, muy buena. Y me alegro de que por fin haya encontrado un hueco y que sea una carta más o menos jugable. Bueno, vamos a echar unas partiditas en Rankeds. Estoy en un rango bajo. Estoy en platino, así que tampoco... Tampoco es que vaya a ser muy complicado. Pero tampoco es un mazo que sea muy bueno, ¿vale? No es un tier 1, no es, diría, casi ni un tier 2. Vamos a ver qué pasa. Mañana sale al que, me imagino que ya lo sabéis, el nuevo formato. Es un estándar mejorado, en el cual han nerfeado cartas. Es un nuevo formato, han nerfeado cartas del actual estándar. Es un nuevo estándar, ¿vale? Funciona igual que estándar, solo que tiene algunas cartas ajustadas, nerfeadas y otras bufadas. Entonces a lo mejor, uff, esta mano salimos nosotros. Me la voy a quedar porque salimos. Esta mano es el ejemplo de dos cosas que os he dicho. Gancho de segundo turno, es un ejemplo de eso, posiblemente. Y el problema del doble Dracoliche. ¿Para qué quieres dos de estos? Si son legendarios. Bueno, fijaos que tenemos ya un anticriaturas. Creo que voy a meter ya el gancho, de cero. El juego te pregunta, ¿estás seguro? ¿Estás loco? ¿Seguro que lo quieres hacer de cero? Lo vamos a hacer de cero. Para rellenar un poco el tema de la curva de mana. Conviene no desaprovechar el mana que tienes, dado que no es infinito. Vale, este cangrejo lo matamos con el agarre infernal. Él nos dequea tres cartas. ¿Veis los dracos? Por eso, llevar dos o tres copias de muerte de Ivano, Dracoliche, me parece más que suficiente. El rival está jugando un mazo de dequeo, ya sabéis. Aquí el problema de hacer el agarre infernal es que... Hacemos el turno. Realmente no juego criatura. Sí, bueno, vamos a matar al cangrejo, lógicamente, porque él nos va a intentar quitar el mazo completo. Las vidas que ganemos son irrelevantes, lógicamente, en esta partida. Si la mono blue no creo, llevará rojo o llevará negro para acompañar. Supongo, más bien, si lleva un segundo color, últimamente están llevando color rojo, ¿no? Ah, lleva negro, lleva negro. Me gusta ese pantano. Llevará contra hechizos. Voy a intentar meterle esto al final de su turno, probablemente. Bueno, si se gira ahora completamente, que no va a aburrir, supongo. Está pensando, o sea, tiene algo, lógicamente. Algo de subir a la mano, supongo, ¿no? Vamos a ver si se gira y le metemos el dragón. Efectivamente, me esperaba también el dividir entre cero. Voy a meter el dragón ahora. Ahora que está girado, porque es posible que tuviese algún contra hechizo o algo, pues mira, ya el dragón ya está en mesa, ¿no? Si me lo mata, pues a partir de aquí ya veremos qué hacemos con el dragón. Podemos jugar un segundo dragón desde la mano. Nos quedan 44 cartas en el mazo. De hecho, en este emparejamiento, como veis, los dragones estos iban a ir al cementerio, ya sea porque me los mata o ya sea porque me los tira desde el mazo hacia el cementerio, lo cual me posibilita al llegar a jugarlos, ¿no? Vale, aquí nos dequea... ¡Wow! Como no sé cuántas cartas han sido, unas 20 o así aproximadamente nos acaba de quitar. La buena noticia es que pegamos de 5 en 5. A ver si no nos lo sube a la mano. Tenía esperanza en extinción, ¿vale? ¡Qué rabia! Vamos a meter de nuevo el recta mazmorras y yo creo que vamos a meter otra vez la muerte de vano, ahora que vuelve a estar todo girado, ¿no? Para seguir metiendo presión. 24 cartas nos quedan. También ha habido un poquito de mala suerte. Ahora, ahora, elige un permanente. Realiza todos los permanentes que no se entierra, no elegidos de esta manera, a las malas... Luego robas una carta, pero... O sea, si elijo este no se sube a la mano. Vale. Bien. Ahí el rival gana un poquitito de tiempo, como acabáis de ver. Baja no... Es que esta es la típica carta que es la primera vez que la veo jugar. Y el texto no me acordaba en absoluto de lo que hacía esa carta. Vale, siguiente turno representamos daño letal. Me voy a guardar el gancho en mano, porque a lo mejor el siguiente turno atacamos, le dejamos a 2, 3, 4 vidas o lo que sea. Cartas muy raras que está jugando el rival en esta versión azul-negra. Nos deja con 19 cartas en el mazo. Tenemos daño letal. Como digo, si no llegamos, a lo mejor con el gancho... Vamos a ver qué ocurre. Tiene dos manas enderezados nada más. Extraer conocimiento. Cartas muy raras, como digo, que está jugando cartas que no se ven mucho. Los mazos de Ikeo no son malos. Llevan ya bastantes años, seguidos, sobre todo desde que existe Magic Arena, estos tres últimos años, en los cuales siempre hay un mazo de moler el mazo del rival y que no son malos. Moler no es una mecánica tan mala y yo creo que la han hecho bien. Han hecho que sea una mecánica interesante, pero sin ser absurdamente buena. Lo cual está bastante bien. Yo creo que ya ha perdido, ¿no? O sea, se ha girado. Bueno, salvo que me pueda subir justo la mano el dragón ahora. Vamos a ver si no me lo sube la mano. Vale, no tenía... Ah, no, no, se queda uno, ¿vale? Tenemos que hacer el gancho. Lo vamos a hacer de dos. Para matar nuestras criaturas y que él se muera. Con la habilidad del gancho. Hace perder una vida por cada criatura mía que haya muerto. Vale, perfecto. Ahí veis la jugada del gancho. La verdad es que ha salido una partida redonda porque más o menos ha surgido todo lo que os decía que podía surgir con este mazo, ¿no? Todos los truquitos, mecánicas, sinergias... Pues la verdad es que problemas también, ¿no? El tema de las criaturas legendarias que lleva. Los tres dracoliches, los tres jadar... Los ganchos también son legendarios y no los quieres para matar realmente. Bueno, sí, a ver, alguna vez vas a matar alguna criatura del rival, pero te llevas normalmente también las tuyas por delante. No es placentero eso, ¿no? La idea es eso, justo como lo acabamos de jugar. Ganar unas viditas, si puede ser, y hacerse las perder al rival. En algunos enfrentamientos es bastante útil, por ejemplo, contra las monoblancas. A ver, se pueden meter más copias del gancho, ¿vale? Podéis meter tres copias si queréis o lo que sea. Esta mano tiene un problema y es que es demasiado lenta. Este es un mazo rápido. Todo coste dos o cuatro. ¿Veis? No tengo ni turno uno, ni turno tres. Yo creo que voy a hacer mulligan en busca de un coste uno. Ahí está muchísimo mejor. Esta mano es mucho, mucho mejor. Nos la vamos a quedar. Y quiero este coste uno, me parece bien. Y este coste dos también. ¿Qué carta no quiero de estas? Pues quizás el repta mazmorras es la carta que menos encaja. Pero no, me voy a quitar el coste dos este de aquí. Hay una razón, hay una razón. Y es que tengo dos costes... Ya tenía dos costes dos en mano. Ese era el tercer coste dos. No os preocupéis, ya no leéis muchas vueltas a la cabeza porque este campeón de los muertos va a morir ahora mismo, ¿vale? Lo que está muerto no puede morir, dicen, pero no es cierto. O sea, le van a tirar un choque y se va a morir en el interior directamente y no lo vamos a ver más. Quería tener este hadar de segundo turno. Es una monorred, ¿eh? Esto es una monorred como las mías. Ya sabéis que la monorred es un mazo que creo que es bastante bueno en estándar. Ah, pero esta es la versión burn, la versión de chispazos. Eso es una lástima. Yo creo que ese ataco no va a bloquear. No bloqueo, efectivamente. La versión burn me gusta bastante, también la he traído aquí al canal. Y como os digo, creo que el color rojo no está tan mal ahora mismo. Es un color bastante decente. No sé por qué la gente no lo juega porque... O sea, a mí me da muy buenos resultados. Y creo que los que habéis copiado mis mazos los habéis probado y eso también os ha dado buenos resultados. O sea, es que allí tiene cartas muy buenas, el color rojo, muy potentes y que encajan bien en el metajuego, para mi gusto. Vamos a ver si juega otro hechizo más con esta chandra. No me sorprendería que ese mana rojo todavía lo utilizase para algo más. Ahí está, el choque. Bueno, jugar con fuego, que se llama ahora. Pero en el fondo, pues es un choque. Ahora mismo, un 1-1, un 2-2, es que no valen para nada. Estoy pensándome el tema de bloquear a la luchadora del Fosso de Falca en relación. No tenemos... Pinta muy mal esta partida. Pinta muy mal. Mientras esa chandra esté viva, vamos a tener muchos problemas. Quizás es un poco chungo. Pero quizás hay que matar a ese termo alquimista para quitarlo de en medio y poder atacar a chandra. Y creo que el repta mazmorra se está bien. Vamos a atacar a chandra. La vamos a dejar ya solamente con dos contadores de lealtad. Va a subir a tres en su turno. O sea, vamos a tener que atacar muchas veces a la chandra para matarla. Podríamos haber seguido atacándole a él. Puede incluso que él active el refugio anónimo y ataque. Podría llegar a ocurrir. Porque con la presión, efectivamente, que puede llegar a ejercer sobre nosotros, puede llegar a ganar la partida perfectamente. Vale, ahora hace el más uno de chandra. Que no se nos olvide. Y tiene el maná del refugio anónimo porque se ataca sin girar. Sin girarse. Tiene vigilancia. Vale, es igual que mi versión. Prácticamente idéntico. Bueno, creo que la partida está bastante mal. No va a salvar a la chandra. Yo creo que la va a dejar morir. El problema es que nosotros, en la situación en la que estamos, estamos forzados. Yo creo prácticamente a utilizar el repta mazmorras como un chumbloqueador. Para su refugio anónimo. Porque bajar a 4 o 3 de vida con una carta en mano y este exhalafuego de que sí, yo creo que tenemos que bloquear. Obviamente es un bloqueo bastante malo para nosotros porque perdemos carta. Él no pierde carta y aún así hemos pillado daño. Y ojo al gancho. Ojo al gancho. Ojo que no vale para mucho, pero bueno. Y a ti le usen decirlo. Lo digo por las poquillas vidas que pudiésemos llegar a ganar con este gancho. Estamos otra vez forzados a hacer el bloqueo al refugio anónimo. No veo que vayamos a poder salir de esta. Estamos demasiado contra las cuerdas. Hacemos ahí un bloqueo con la gaste de onda. Pedimos ficha de tesoro. No llegamos a matar a este refugio anónimo. Y le quedan las 19 vidas. O sea, realmente es muy penoso. Como estamos, ¿no? Si hago el gancho, es que me vuelvo a atacar con el refugio anónimo y nos mata, ¿no? Nada, nos deja aquí en dos. De hecho, tiene un hechizo que hace un daño. Que es el que ha pillado, efectivamente. Y nos gana con él. Con este hechizo nos hace un daño. Y otro daño extra con el exhalafuego de Kessie. Así que ya no teníamos salvación ni posibilidad. Como vayáis, el mazo mono rojo es un mazo muy, muy contundente, rápido, agresivo. Y muy bueno. Yo no sé por qué están tan infraplorados. Nadie los ha considerado como unos mazos competitivos. O la gente no los está jugando. O no veo yo comentarios de la gente que les parezca tan buenos. Y realmente tienen unos win rates muy, muy abusivos. Van muy bien contra las mono white agro. Van muy bien contra las cc de control, de turnos. Porque no les da tiempo a juntar el mana suficiente para empezar a ganar turnos extras. Se ven muy presionados. Muchas veces les puedes matar alguna criatura a la mono red. Pero como habéis visto, le quedan los refugios anónimos. Y le quedan un montón de chispas que te las tira la cara directamente. Así que bueno, no hemos podido hacer demasiado en este caso. Vale, salimos nosotros. Esta mano es muy contundente. Turno 1, turno 2, 3. Nos la vamos a quedar. Salimos con gaste de onda saliendo nosotros. Comenzando nosotros. Pinta bastante bien. ¿Qué es lo que nos falta? Un removal. Un anti-criaturas por si el rival lleva criaturas. A lo mejor no las lleva. Pero con un removal me quedaría mucho más tranquilo. Verde. Más aún. Creo que más falta aún no se hace. La pregunta eterna es jadar o desgarrador de la tunda. Creo que desgarrador. Obviamente aquí no me interesa. Creo que el desgarrador, que es un 3-3, porque juegue lo que juegue de segundo turno, este puede pelear con ello. En este caso cobra del loto, lo cual nos viene muy bien. Los dañitos que nos puede hacer no son el fin del mundo. Ojito. Refugio anónimo para poder atacar el siguiente turno con él si quisiéramos. Y jinete sin cabeza antes de atacar por si decidiese bloquear. Poner un token 2-2 en mesa, ¿vale? Alguna de nuestras criaturas. Bueno, pues el comienzo está bien. Ahora viene el problema. Ya tiene 4 de maná, viene carruaje de esica o algo similar. No hay carruaje de esica, lo cual nos hace muy felices. Se ataca con la cobra del loto, la dejamos pasar totalmente, sin ningún tipo de problema. Ni siquiera ha gastado. Uy, qué raro. Pensé que iba a gastar los 2 de maná de clase explorador para que esto subiese a 3-2, para que recibes un contador más uno más uno. Lo cual significa que ahora viene tierra y otra cosa. O no tierra. Oh, no ha jugado nada. Muy extraño. Realmente, realmente extraño. Voy a jugar el campeón de los muertos este turno, antes de atacar, por si alguna criatura de las nuestras al bloquear muriese, bueno, fuese bloqueada y muriese, para que las criaturas que fuesen entrando ya vayan sumando. Vale. Y el hadar me lo guardo. Lo guardo hasta después de la fase de ataque. Siguiente turno tenemos un extra. Es el refugio anónimo con el cual también podremos atacar. Que, por cierto, es zombie. Si muriese, también pondría un token 2-2 con el jinete sin cabeza. Vamos a ver qué truco tiene. Tiene algo, evidentemente. ¿Tendrá algún hechizo de luchar? ¿Puede ser? Ningún hechizo le vale ahora mismo, especialmente. Ah, bueno, el más dos, más dos. Sí, también puede gastar el instantáneo de luchar poniendo dos contadores más uno más uno, lo cual le vale perfectamente. Lo cual, veis, efectivamente ha hecho eso. No me es un gran problema, porque en el fondo se me muere una criatura que me estaba haciendo daño todos los turnos. La cambiamos por un 2-2, que encima hace crecer al campeón de los muertos. Y jugamos Hadar, que pone el token 2-2 al final del turno, que hace crecer un poquito más al campeón de los muertos. Tenemos una ficha que puede bloquear, otra que no puede bloquear. Vale, 5 de maná, rey ni 7. Y tenemos que ganar, si es que llegamos a ganar, simplemente sobrepasándole por los lados al rival. Él tiene 3 bloqueadores, nosotros tenemos 7 atacantes, contando el refugio anónimo, y es lo que tenemos que aprovechar. El problema, el problema es evidente, y es que perderíamos criaturas si atacásemos a lo loco. Tiene 2-4-4. No podemos atacar a lo loco, realmente. Me gustaría, pero no podemos. Voy a... Un ataque que sí que voy a hacer, es el ataque del refugio anónimo. Yo creo que sí, casi sin duda. El ataque del token también es... Es lógico hacerlo, incluso con la ghast. Edionda, pensad que cualquier criatura que tengamos ahora que muera va a dejar un token 2-2. E incluso este token también. Es que claro, si me pongo así y ataco con todo, ¿verdad? Con estas 3, porque si la ghast muere, como mínimo se lleva la cobra del loco por delante y nos deja un 3-2, ¿no? Esta ataque está bien. Esta que tal como lo estamos planteando ahora, está bien. Podríamos haber atacado incluso con este hadar. Como cebo, para que lo bloquee con alguno de estos y volvemos a jugar otro hadar y nos quedamos exactamente igual, ¿no? Vamos a ver cómo bloquea. Al token de descomposición es evidente que lo iba a bloquear con un 4-4. Al agaste de onda no lo veía yo tan evidente. Así que bastante bien. Contador-1-1 sobre cobra del loto. Ahora mismo Ren y 7 no nos preocupa demasiado, ¿vale? Porque sí, le puede dar alguna tierra extra, pero no es un gran problema. Podríamos haber atacado con hadar también, ¿eh? Final del turno, hadar pone token y nuestro campen de los muertos vuelve a crecer. Y ya es un 5-5. Y lo que me ha extrañado es que no haya querido matarnos el refugio anónimo. Lo tenemos otra vez disponible para el siguiente turno. Nosotros lo que tenemos que hacer este turno es ya atacar con todo. Le quedan 7 de vida. ¿What? Ah, que tenía 3 bosques en mano. Increíble. Ha hecho el 0 del Ren y 7 porque tenía 3 bosques en mano. Qué mala suerte. El rival ha jugado... O sea, ha robado millones de tierras. Ha tenido muy mala suerte. A ver, nosotros también hemos robado alguna tierra más que otra. Aquí ya simplemente atacamos con todo. No he echado cuentas. Creo que nos seguíamos letales. A ver, por lo que aquí, aquí, 3... Ah, sí, somos letales, sí. Tenemos daño letal. Ha perdido porque ha tenido muy mala suerte con las tierras, que se ha robado demasiadas. 8-8, poca broma, ¿eh? Este nos deja un token 2-2. Pensad que cualquier captura nuestra que muriese dejaría un token 2-2 y ganaríamos la parte igualmente, ¿no? Ya el turno anterior tuvimos que haber atacado con Jadarado, que teníamos otro en mano y no lo llegamos a jugar. Bueno, pues habéis visto. 3 partidillas, 2 victorias, una derrota contra la Monored, que es muy buena. El mazo no es un tier 1, no es el mejor mazo. ¿Se puede llegar a Mítico con él? Yo creo que sí, os va a costar bastante, bastante más que si elegís alguno de los mazos más potentes del formato. Pero ya os digo, a partir de mañana con Alchemy, todo va a cambiar. Y creo que los mazos más potentes van a bajar, lógicamente van a bajar de nivel, y los mazos menos potentes van a tener su oportunidad. Mazos tribales, sobre todo, vampiros, zombies, espíritus, que son mazos que estaban ahí arrinconados, que lo llevo diciendo mucho tiempo, creo que van a tener su oportunidad. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau. Chau.